Vamos a contar un poco, porque la verdad que es una institución que se ha instalado en la actualidad, un poco en la memoria colectiva de un montón de generaciones, pero el Manchester City no fue siempre lo que es ahora. La verdad que es una institución que estuvo más bien alejada del éxito del protagonismo y que debió convivir, por ejemplo, con dos decadencias muy grandes en su historia, que conoció lo mejor de su vida entre fines de los 60 y principios de los 70 y que después de eso, por ejemplo, jugó en el 98 en la tercera división. Allí fue el declive total futbolísticamente de un equipo popular, porque convive con una ciudad muy futbolera, es un equipo de Manchester histórico del fútbol inglés, pero que, como dice Juan Pablo, vio morder la lona. En el 98 jugó en tercera división y desde la 2001-2002 que juega en la Premier y a partir de 2008 ya con estos capitales árabes empezó esta historia de títulos y de codearse con figuras extremas. Así es, y le costó mucho. Fíjate, acá estamos observando una imagen que tiene que ver con un equipo lejos del protagonismo y los primeros lugares, habiendo caído en el 98 en la tercera. Vuelve en 2001, vuelve a descender porque no logró estabilizarse, logró segunda, logró primera, vuelve a descender y desde 2002-2003 ya se encamina con otro proyecto y el que marcás vos. En 2008 cambia la historia desde lo económico, porque también hay un reemplazo de gerentes. Esta es una de las imágenes. Cuando gana, claro, la Dimension One. Exactamente, no era la Championship que ganó el Leeds de Bielsa en su última temporada. Bueno, estamos resumiendo en fotografías qué es el Manchester City, para que lo conozcan, para que sepan en profundidad de dónde viene, a dónde llegó y qué piensa hacer con su historia. Por ejemplo, esta es una cara importantísima. Decisiva, este es el Sheikh Mansour. Mansour bin Zayed bin Sultan Al-Nayan. Es el máximo accionista del City Group, que no solo tiene al Manchester City, sino otros equipos en el mundo. Por ejemplo, el Mervun, que está en Australia, por ejemplo, New York City, que juega en la MLS, por ejemplo, el Torque de Uruguay. Exactamente. Y además, el Manchester City, bueno, este es el famoso árabe inversionista. El Sultan. El Sultan. Que tiene llegada en la política árabe. Desde ya, obviamente. Que es dueño de un fondo de compañía de inversiones petroleras. Estamos hablando de una fortuna personal de 15 billones de libras. Que es una barbaridad. Ustedes siempre sepan que la libra es un poquito más cara que el euro. Exactamente. Es una de las monedas más caras del mundo. Y estamos hablando de 15 billones, con B larga. Y este sultán eligió a Caldón Al-Mubarak para que sea el presidente. Que es esta imagen. Ahí está. Caldón Al-Mubarak. Este es el presidente del Manchester City. Al mismo tiempo, es miembro del gobierno emiratí. También. Y es jefe del Departamento de Asuntos Ejecutivos de la Nación. Esa es la función que cumple en el gobierno emiratí. Y tiene estado también esta persona que es el que más convive, en este caso con Guardiola, el que más cerca está de los futbolistas, el que más tiempo reside en Manchester. El sultán, la foto anterior, vive en los emiratos árabes y está alejado del día a día. Cuando hablamos de los petrodólares, hablamos del sultán, que obviamente tiene una persona que es esta, Caldón Al-Mubarak, que es quien está en la parte operativa y en el día a día con el rol del presidente, siendo un emirato. Para muchos esto en algún momento parecería una locura. Si viajamos en el tiempo, digamos, 30 años atrás... Andá al 98 cuando el City juega en tercera. Cuando los clubes estaban dirigidos por ingleses en Inglaterra, ¿no? Como ahora están dirigidos por argentinos en Argentina. Bueno, el mundo hace rato que ya empezó a cambiar con esto, pero esto para que sepan desde dónde viene toda esta fuerte economía que dirige a un club de estas características que puede darse el lujo, por ejemplo, de tenerlo a Messi. Y bueno, vamos a empezar ahora a desgranar la etapa futbolística desde que aparece mucho dinero en esta institución. Es cierto. Este es uno de los primeros nombres fuertes que de alguna manera le da jerarquía y protagonismo a un equipo que lo había perdido. Un italiano, un tipo ganador en su etapa futbolística, un tipo ganador también como entrenador, llega en diciembre de 2012 con la temporada arrancada y termina en esa 2012... Perdón, 2009, estoy diciendo mal. Llegó en diciembre de 2009. Termina en esa 2009-2010 en el quinto lugar, pero gana en la 2010-2011, es decir, en la primera temporada entera de Mancini, una FA Cup, es decir, que Mancini le vuelve a dar títulos al Manchester City, llegando el apogeo, Juan Pablo, a esta foto. A esta foto, ganando la FA Cup de 2010. Está Carlos Tevez levantando este trofeo nacional. Exactamente. Muy importante. Después de 40 años, la 2011-2012 tiene al Manchester City como campeón de Premier. Campeón de Premier, que pasó una barbaridad de tiempo. Después de ganarle al Stoke City para imponerse en la FA Cup de 2010 y ganar el primer trofeo con los jeques árabes, va a pasar algo muy importante, que es imponerse, como bien marca Joaquín, tras 44 temporadas, que es un montón de tiempo. Hay que destacar también que es uno de los conjuntos ingleses con más historia, porque es uno de los primeros en fundarse y empezar a jugar al fútbol. Es uno de los más tradicionales, siglo XIX. Recuerden siempre esto, mucha historia, pero pocos títulos hasta determinado tiempo de su vida. Repasamos 60-70, lo mejor, tiempo de muchas postergaciones y decadencia y resurrección en los últimos tiempos. Bueno, vamos a lo que viene, que es justamente lo que estaba marcando Joaquín. Este gol de Kun Agüero. Ante el QPR, Queens Park Ranger. Estaba perdiendo la liga en la última fecha. Perdiendo la liga, en la última jornada. Manos de su acérrimo rival. Así es. Bueno, hay un dato en la historia también que pocos saben. El Manchester City en una oportunidad lo mandó al descenso al Manchester United. Eso pasó hace muchísimos años. Pero más allá de eso, ustedes sepan entender. Manchester United durante década del 90, amplio, dominante del fútbol inglés. Triplete, campeón de Europa. Desde todos los costados. Ferguson siendo la máxima expresión del fútbol total. Totalmente. Y un Manchester City humillado desde otro lado, jugando en segunda y en tercera división. Este título fue muy importante, porque si la FA Cup había sido un cierto relanzamiento, ganar la Premier sobre la hora también lo posiciona a Kun Agüero como uno de los máximos exponentes y referentes de la institución con ese gol agónico en el final que cortó y sepultó con 44 años sin imponerse en Premier. Perdía 2 a 1 ante el QPR y lo dio vuelta en el descuento con ese gol histórico. Llegaba después de Mancini la continuidad de técnicos extranjeros. Así es. El chileno que había tenido un gran paso por Villarreal, lo recordamos todos, porque aquí en Argentina había sido campeón con San Lorenzo, con River. Le había ido bien en Málaga a un equipo menor en España, metiéndolo en los primeros planos de Champions League. Y también de la mano del chileno llegaron títulos. Es cierto, llegaban refuerzos. La billetera de los árabes aportaba para tener jerarquía, para tener competitividad en un plantel que volvía a saborear las mieles. No solo de copas domésticas, Juan Pablo, sino también de Premier. De Premier. Bueno, tal es así que en los últimos 7 años ganó 3 Premier. El torneo más competitivo del mundo a nivel clubes de una nación, Manuel Pellegrini, fue un hallazgo también, porque Joaquín recién repasaba su historia, triunfó en San Lorenzo, fue campeón en River, se fue mal. Bueno, destacó mucho al Villarreal, más allá de su conflicto con Riquelme, lo puso en una semifinal de Champions. Sí, no le fue bien en Real Madrid. No le fue bien en Real Madrid. Pero llegó a dirigir el Real Madrid. Y se metió en el Manchester City, porque vos podés tener mucho dinero e invertir muy bien. Y mientras vamos a la siguiente imagen. Pero si no sabés un poco, no te va a ir de la mejor manera, por más plata que tengas. Absolutamente. Aquí tenés, en el fondo está el ingeniero, está Joe Hart. Más atrás está Advanced Company, un referente absoluto de este City que ha ganado todo, el Kun Agüero. El Kun Agüero allí sonriendo, mirando de perfil. Sí, también, porque fue parte de aquellos refuerzos del chileno. Está en la 13-14, el festejo de la 13-14. Exactamente, temporada 13-14. Segundo el Premier, segundo el Liverpool. Fue aquel resbalón famoso de Gerard ante Chelsea. Claro, exactamente. Allí le gana la punta el City, después termina festejando. Y fue una liga que catapultó a este equipo ya a empezar a pensar en Europa. Adentro, en Inglaterra, ganamos. Somos los mejores. ¿Qué pasa con la Champions? ¿Qué pasa con los torneos internacionales? Bueno, esta es la gran cuenta pendiente. Mientras observamos la consagración de la 13-14, ya un segundo torneo ganado, una segunda Premier ganada en los últimos años, porque es un equipo que se ha destacado estrictamente en el terreno inglés. Es cierto. Cuando ha tenido que salir a competir en tierras europeas en general, lo máximo que conquistó fue una semifinal de Champions. Sí, y perdiendo mal ante el Madrid, empatando 0 a 0 en Manchester, yéndose a defender al Santiago Bernabéu, cayendo 1 a 0. Bueno, Yaya Touré, festejando otra Copa local. Así es. En el 2014, y en esa misma temporada, ganó la Copa de la Liga, le ganó a Sunderland 3 a 1. Y era un doblete. Claro. Esto también hay que marcarlo, Juan Pablo, porque es mucho para un equipo no acostumbrado a ganar. Para un equipo que había bajado su perfil, que lo tenía prácticamente subterráneo, ya haber ganado dos Premiers era mucho, y imponerse en la Copa de la Liga en la misma temporada, es decir, bueno, este equipo viene en serio, ganando Copa Nacional al mismo tiempo que ganaba Premier. Vamos con más imágenes para seguir representando lo que significa el Manchester City, por ejemplo, midiéndose ante Barcelona, en ese momento dirigido por Luis Enrique, otro contexto, y pensé que había sido cuestionado Luis Enrique. Sí, claro, exactamente. Otro contexto totalmente distinto. Habrá dos eliminaciones a manos del Barça en octavos de final de Champions, de manera sucesiva, consecutiva, lo que recién decía Juan Pablo Marrón, de manera doméstica, adentro, triunfante, ganando ligas, ganando copas domésticas, pero la deuda empezaba a potenciarse en Europa. No pudo con Pellegrini eliminar al Barcelona, repito, dos eliminaciones, Messi protagonista, en este caso definiéndote de Joe Hart, pero aparecerá otra temporada donde con el chileno Manuel Pellegrini empezó a saborear, no sé si las mieles, como dije recién, pero sí codearse ya con los cuatro mejores de Champions. Con los gigantes, con los gigantes, porque es un equipo que, bueno, nunca pudo imponerse en este certamen. Pero perder una semi con el Madrid, por un gol en el global... Y habla muy bien, habla muy bien de los ocho años de proceso que llevaba esta historia, porque la inversión empezó en el 2008 muy fuerte, fue una inversión muy fuerte, fueron 250 millones de libras como para empezar, después armar equipos muy competitivos, acertar con los entrenadores, cortar una racha muy grande sin ganar una Premier, ganar otra, ganar Copa Nacional, competir en Champions y llegar a usted en la semifinal. Bueno, esto fue el pico, este fue el pico a nivel internacional, ¿no? El pico, el pico, exactamente. Esto fue empezando mayo 2016. Un par de meses antes ya habían confirmado que para esa temporada se iba a Pellegrini y llegaba este hombre, que se presentó como entrenador del City el 3 de julio de 2016. Desde el 3 de julio de 2016 a hoy, 26 de agosto de 2020, sabemos que ganó. Dos veces la Premier, que ha llegado a récords totales, 100 puntos en una temporada. Una barbaridad, cantidad de goles. 106 goles a favor es una locura total para cualquier equipo en un torneo tan competitivo, porque siempre hay que destacar esto, no es que sacaste 100 puntos en una liga, bueno, ahora no están tan cuestionadas la liga francesa y la alemana, por ejemplo, porque han llegado a una final de Champions, pero donde vos, tus rivales, son todos competitivos, la mayoría son complicados, tienen historia, tienen dinero, tienen muy buenos jugadores, se juegan muy bien al fútbol, y vos te destacás batiendo récord de puntos y goles, es porque vas en serio y la rompiste toda. Exactamente.